Hello everyone, regresamos a hacer videos por primera vez en 4 o 5 meses, así es que vamos a empezar. Este es el look que hice con colores púrpuras, ya que mi pelo lo puse lavender, no me acuerdo como se dice en español. Pero vamos a empezar con la paleta de Jawbreaker de Jeffree Star. Voy a poner los nombres de las sombras y brochas que estaba usando aquí en la pantalla, para que no, como si no se ve muy claro, a no haya confusión. Necesitaba empezar con un color light, ligero, porque quiero hacer un gradient, así es como un color. Empezar de un color bajito a un color más oscuro, pero como quería hacer púrpuras, así empecé con este color. Este look ya lo había hecho y copopipo. Unas dos o tres personas me dijeron que querían ver un video de cómo lo hacía, entonces aquí está. Traté de hacerlo lo más simple que podía porque a la vez que lo hice y tomé los fotos en Instagram, yo creo que usé más sombras, pero aquí traté de hacerlo lo menos posible. Esta brocha me encanta, es una de mis favoritas, pero ya la compañía que las hacía ya no las hace, ya quebró, entonces ya no sé cómo encontrar más. Pero hay muchísimas brochas ahí afuera, económicas como de Elf, que pueden hacer el mismo trabajo, así es que no se achicopalen. Entonces traten de, cuando pongan las sombras, traten de hacer golpecitos como les he dicho en los videos anteriores y después difuminar en las orillas para que no se vea la línea tan recalcada. Aquí estoy tratando de hacer el color más oscuro, como pueden ver, lo que he notado es que si pongo un color, cuando quiero que sea más oscuro, si pongo un color abajo, si lo extiendo más, el color siguiente que quiero poner ahí se va a ver más. Pero también pasa que se va a mezclar con ese color, entonces va a cambiar el color de la sombra que pusiste ahí, entonces es como mezclar colores. Entonces acuérdense de que siempre pueden llegar a ser el color que quieren mezclando colores. Es arte, chicas. Y chicos, no sé quién me está viendo, la verdad. Bueno, vamos a seguir. Ahí estoy difuminando. Esta vez quise dejar todo el paso de los ojos, bueno, del ojo, para que vean cuánto tiempo se toma haciendo un look de un ojo. Entonces multipliquen eso por dos, más lo de la cara. Así es cuánto tiempo me toma hacer un look de estos, pero vale la pena y me encanta. Así es que fíjense y tómense su tiempo. Yo siempre les he dicho, tómense su tiempo, tengan paciencia, creatividad. Y así es como se llega a hacer cosas nuevas. Aquí, este color es uno de mis favoritos de la paleta Vivid, Bright Vivids. Parece que se llama The Colored Rain. He usado muchísimo estos colores y no... Son como que se ven muy bien. Son súper pigmentados. Y son uno de los colores más difíciles de hacer. Porque los púrpuras casi nunca salen bien. Y estos son los que más me encantan. Así es que los recomiendo bastante. Aquí esta cremita o este... Producto es especial para hacer este tipo de corte, que es called Crease. Usualmente uso la brochita que viene en el producto, pero esta vez no quise ser un reguero. Entonces, usé mi brocha que me gusta usar bastante para hacer el Cockrease de Lashylicious. La número E102. Y para hacer ese tipo de corte, tienes que tomarte tu tiempo. Entonces, trato de... De llevar la línea un poquito más arriba de donde tengo... El párpado móvil. Para que cuando ponga mi sombra, no se transfiera. Y se quede, ya, todo ahí entre esas líneas. Ya ven que tengo un ojo... Como de china. Es este... Como... Hinchado. O no sé qué es. Pero... Yo ya me acostumbré a esta forma de hacer el Cockrease. Esta es una paleta de highlighters. De... ¿Cómo se dice? Iluminadores. Ajá. De BH Cosmetics. Y es una de mis favoritas. Nada más que como son colores... De iluminadores que no son comunes. Trato de usarlos como sombras. Así como este púrpura. Que estoy poniendo aquí. Lo puse en... Lo puse en... Empecé con el medio del ojo para que se difumine más este... Bien. Empecé con los otros colores que iba a poner. Ese... Me extrañaba hacer videos, la verdad. Hace mucho tiempo que no lo se hacía. Y este... Como ahora... No estaba mi sobrinita en la casa. O... Me estaba mudando. Entonces por eso... No hacía mucho tiempo que no hacía videos. O no tenía tiempo, la verdad. He estado trabajando bastante. Y me regresé a la casa de mi mamá. Y estaba mudándome. Y estoy pasando por un... Una separación. Cosas divertidas, ya saben. Y este... Pero estoy bien. Estoy divirtiéndome bastante. Estoy teniendo... Estoy relajada. Aquí... Bueno, ya. Vamos a pasar al maquillaje. Aquí ya voy a empezar con lo de la cara. Entonces vamos a empezar con... Es como una cremita. Que supuestamente llena los poros. Para que se vea más suavecita tu cara. No hace mucho que lo agarre. Pero... Lo usaba bastantes veces. Y sí me gusta como dejar la cara de suavecita. Creo que lo puedo comparar con el de Tatcha. Que también tiene... Acaba de salir... Uno casi igual. Que lo tengo por ahí. Entonces este... Se siente igual. Nada más que el de Tatcha. Este... Cuesta como... ¿Qué? 45 dólares. Y este... Me costó 8 dólares. Así es que... Yo prefiero el de Elf Cosmetics. Que es este que usé. Que hace... Prácticamente lo mismo que hace el de Tatcha. Aquí vamos a... Usar el corrector para... Yo uso... Ok. Mi base es el color de mi piel. Supuestamente. Pero... Este paso es para iluminar... Los espacios... Que son como debajo del ojo. Y... Los lugares más altos de mi cara. Para que se... Mi cara supuestamente es como... Hacer un tipo de... Ayudarle al contorno. Para que se vea más esbelta. Entonces también cuando pones un color así de... Ah... Claro abajo de tus ojos. Te ves como más despierta. Aquí voy a empezar a hacer mi bronceo. O bronceado. Ah... Me gusta mucho... Hacer mi bronceado... Súper recargado. Porque siento que le da forma a mi cara. De huevo. Y este... No sé. Me gusta a mí. Como me veo. Cuando estoy bronceada. Porque es una de mis partes favoritas. Aparte de... Bueno me gusta todo el maquillaje. Pero es una de mis partes favoritas. Porque veo... Ah... Como hace la diferencia en mi cara. Entonces trato de... De hacer este... Este paso... Siempre. Ah... Y así es como... Yo creo que hace el look más dramático. Empiezo con un color... Como un cafecito. Ah... Trato de hacerlo más... Como un color ligerito. Y después el más oscuro. Para que sea como... Niveles. Entonces como ese era como un poquito más... Rosa. Ah... El de... Pup. Parece que era. Y este... Este trato de dejarlo... Como más para los cachetes. Ahora... Voy a... Tratar de ponerle una forma a mi nariz. Otra. Y este... Eso lo hago también con... Con el bronceado. Entonces lo que hago... Ah... No creo que siempre se funcione. Pero... Con esta brochita estoy tratando de hacer que se vea como... Que mi nariz tiene una... O sea... Medio esbelta. O que tenga... Una forma. Que no sea nada más un... Un lugar... En mi cara. Pero... Como que lo resaca más. Nada más que tengo que trabajar... Bastante con las líneas. Ah... Aquí también me pongo... Bronceador para que según el labio se vea más... Grande. Ya que... Tengo... No me... No me cae mal mis labios. Están... De buen tamaño. Pero nada más es para ser dramática. Este iluminador de Ofra... Es mi favorito. Se los recomiendo... A todas. Porque va con todo tipo... De... De piel. De que... Cualquier color. Ah... Lo... Lo he... Usado... Desde que lo agarre... Es el... Yo creo que el único que... He querido usar siempre. Pero... Es hermoso. Se ve como que la piel está... Ah... Mojada. Que es uno de mis looks. Como que me encanta como se ve así la piel. No he encontrado otro highlighter que haga... El trabajo como este. Y... Vale la pena. Parece que cuesta como 35 dólares. Así es que... Si encuentran un... Un sale... Ah... En su website. Ah... Apre... Como se dice... Aprovechen. Porque... Yo cuando haga otro sale... Voy a agarrar un backup. Un... Ah... ¿Cómo se dice o no? De emergencia. Porque sé que me lo voy a acabar. Todos los highlighters... Los iluminadores de Ofra... Son... Hermosos. Los recomiendo. Esta... ¿Cómo se dice? Mascara... Mmm... Es una de mis favoritas. Que... Fue recomendada bastante por Instagram. Así es que... I tried it. La compré. Y... Ya no la puedo dejar. Es una de mis favoritas. Y está súper barata. Ahora estoy poniendo este... Color casi blanco. Pero es como lavender. Como púrpura. En... Mi lagrimal. Para que... Mis ojos... Se hagan un poquito más grandes. Y este color... Esta paleta de... Ruby May Cosmetics. Es este... Una de mis favoritas. Para tener... Ah... De las sombras que son como de... Neon. Neon. Y... Me encanta como se vio esa por por ahí. Debajo. Este... Del ojo. Ahora... Poner la mascara. ¿Cómo se dice mascara en español? Ahorita no lo puedo pensar. Bueno. Este es... Lápiz para los labios. El color... Bueno. Estaba enseñándoles que ahí... Se me pasó... Este... La mascara. Ah... Y luego la voy a quitar cuando se seque. Pero... Oh. El color es nude. Es de LA Girl. Estos lápices de la... De labios. Es uno de mis favoritos. Es una marca de mis... De las que más me gusta. Ah... Este lipstick. No lo puedo también dejar. Es uno de mis favoritos. Es... El color nude. Ah... De Anastasia Beverly Hills. Y va... Prácticamente con todo. Así es que por eso... Para cuando no quiero hacer algo... Pensar demasiado en que es lo que quiero. Hago esto. Y aquí voy con mis... Pestañas favoritas. Y así es como quedó el look. Espero que les guste. Y si tienen otras... Cosas que quieren ver. Déjenme saber. Y suscríbanse. Gracias.